Este cuento se llama El Gran Explorador. Voy a ser un explorador, dijo Juan, mientras se ponía su mejor sombrero de explorador. Suena fascinante, dijo mamá. Cuidado con los bichos raros como las arañas y otros que hacen zumbidos. Ay mamá, dijo Juan, los exploradores no le tememos a los bichos raros. Juan tomó su mochila, su red y su lupa y salió corriendo por la puerta para comenzar a explorar. Juan miró en el estanque a través de su lupa gigante. ¿Hay algo bajo el agua? susurró. ¡Splosh! sonó. Saltó una rana verde y grande que cayó justo a su lado. ¡Croc! dijo la rana grande y gorda que hizo saltar a Juan. Corrió por todo el pasto, pero la rana saltaba justo detrás de él. Me esconderé en la cerca para que no me atrape, pensó el niño. Juan observó desde la cerca cómo se alejaba saltando la rana. De pronto, hubo un fuerte zumbido. ¡Bzzz! Era un abejorro gigante que volaba directo hacia él. ¡Ah! El abejorro se acercaba cada vez más. ¡Ayuda! gritaba Juan. Luego, se tropezó y cayó de espalas justo sobre una gran telaraña. ¡Qué asco! gritó. ¡Estoy lleno de una cosa pegajosa! Ahora, una enorme araña estaba sobre su sombrero. Ya tuve suficiente de bichos raros, pensó. En ese momento, su barriga comenzó a hacer ruidos. ¡Grr! ¡Grr! ¡Aj! Tengo hambre. Mejor regreso a la casa. Juan corrió a su casa, donde mamá le dio un gran abrazo. Y le preparó unos ricos sándwiches. ¿Cómo estuvo tu día de explorador? dijo mamá. Ser un explorador fue genial, dijo él. Pero llegar a casa es aún mejor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Grr! ¡Gracias!